Yo soy la vida detrás de lo que da vida, yo soy la vida que te da el aire al respirar, yo soy la vida del agua que bebes, yo soy la alegría de tu corazón, yo soy la vida de la vida, no hay nada que no sea, siempre me estás mirando, pero no me ves, para verme has de sentirme, has de verme con el ojo interior, yo siempre te estoy mirando, el corazón de la vida es tu ser interior, no hay nada que pueda existir sin él, conoce la luz de la vida de mí, todo lo que va viene de mi ojo, yo soy todo lo que es, conóceme, porque yo soy tú, y sin mí estás perdido, conóceme, no hay nada más, nada que te pueda resolver y justificar tu existencia, más que el conocimiento de Dios en ti, yo soy, busca los caminos de alta vibración, los caminos de luz, porque ellos te llevan a mí, el misterio de todos los misterios, la respuesta a todas las respuestas, la solución a todas las búsquedas, yo soy él, y lo que andas buscando, aquí, dentro de ti, no estoy en ninguna religión, no estoy en la iglesia, no estoy en los templos, ni en los libros, estoy aquí en tu corazón, cada momento que me entregues de tu tiempo, más lejos te llevaré, más conocerás la paz, la fuerza y el amor de este mundo y universo, yo soy el amor en ti, yo soy la luz que te ilumina por dentro, yo soy la fuerza, el amor y la sabiduría de tu corazón, únete a mí y eso conocerás, yo soy todas tus respuestas, yo soy la liberación y la paz, y el amor de tu corazón, volverte hacia mí, es volverte hacia ti, conocer la verdad, lo que tú eres, tu identidad, tú, yo soy, háblame, yo siempre te estoy hablando, escúchame, yo siempre te estoy escuchando, para estar contigo, aquieta tu mente y tu respiración, deja toda agitación y entra en la quietud y ahí nos podemos comunicar, al aquietar tu respiración, sentirás una energía, una paz, esa es mi presencia, síguela hasta el final y nos fundiremos en uno, escucharás un sonido, es mi voz, síguela y lo conocerás todo, verás una luz, es mi forma, mírala y te iluminarás, dame el espacio en ti y obtendrás todo lo que andas buscando en otro lugar, en otras direcciones, porque tu identidad está perdida, yo soy tu identidad, yo soy el que mira a través de tus ojos, no me reconoces, mira hacia adentro y me encontrarás, soy tu mejor amigo, estoy siempre contigo, camino contigo, durmiendo junto a ti, dándole vida a tu vida, no, no lo harías todo por un amigo así, y a mí, ¿qué me das? solo tu atención es necesaria, porque ella te llevará a mí, y yo soy tu liberación, y tu paz, y tu dicha, deja que ya me revele, dame la oportunidad, el reino de los cielos se está esperando, yo soy el camino, el guía, y el destino, yo soy el Cristo de aquel, que hablo así, a ti que lees, a ti que escuchas, yo te hablo, si, a ti que durante tantos, y en continuo ir y venir, has estado ansiosamente buscando, en todas las enseñanzas, filosofías y religiones, algo que no has sabido, a punto fijo que, no pudiera ser, sin embargo, más, más que verdad, felicidad, libertad, Dios, a ti, que te sientes cansado, desalentado, y has perdido casi toda la esperanza, a ti, que muchas veces, has logrado percibir, un destello de esa verdad, pero que al seguirla, tratar de alcanzarla, la viste desaparecer, en la lotananza, como sucede con el espejismo, en el desierto, a ti, que creíste haberla encontrado, en un gran instructor, reconocido como el jefe, de alguna sociedad, fraternidad o religión, y que a ti, te pareció, ser un maestro, por las maravillosas palabras, de sabiduría, y las obras que hacía, pero que, más tarde, pudiste darte cuenta, de que ese maestro, no era sino, una humana personalidad, con sus faltas, debilidades, secretos y pecados, tal como la tuya, aun cuando, cuando dicha personalidad, pudo haber sido, no obstante, un conducto, a través del cual, se daban muchas, hermosas enseñanzas, que te parecieron, las más elevadas, la verdad, y aquí, alma, necesitada y hambrienta, que no sabes a dónde, ni a quién recorrer, yo, soy, quien, a ti viene, y también, a todos los que, habían comenzado a sentir, la presencia, de esa verdad, en lo íntimo, del alma, y buscan, corroborar, aquello, que últimamente, ha estado, pagando, esforzándose, desde vuestro interno, por tener, una expresión viviente, en ustedes, si, yo soy, el que viene ahora, a todo aquel, que sienta necesidad, del verdadero, pan de vida, estas, estás tuya dispuesto, a participar de él, si es así, despierta, siéntate, calma tu mente humana, y obedece fielmente, mi palabra, tal como aquí, lo expreso, pues, de no hacerlo así, tendrás que retirarte, desilusionado, una vez más, y llevando, en tu corazón, el dolor, de tu necesidad, no satisfecha, yo, ¿quién soy yo? si, yo que hablo, con tanto conocimiento, y autoridad, escúchame, atiende, yo, yo soy tú, ese en ti, que es, y sabe, que todo, que siempre, supo, siempre ha sido, si, yo soy tú, tu propio ser, el que en ti dice, yo soy, ¿y qué es, yo soy? ese muy íntimo en ti, trascendente, que a medida que vas leyendo, que a medida que vas escuchando, despiertas, y respondes, a mi palabra, al percibir, en ella su verdad, ese que reconoce la verdad, y descarte el error, donde quiera que lo encuentran, mas, no es, ese, que te ha alimentado, en el horror, por tanto tiempo, porque yo soy, tu real instructor, el único real, que habrás de conocer, el único maestro, si, yo, tu ser divino, yo, el yo soy, tuyo, traigo hasta ti, este mensaje, mi palabra viviente, tal como he traído, para ti, todo, en la vida, ya sea ello, un libro, o un maestro, pobreza o riqueza, amargura, experiencia o amor, todo, para enseñarte, que yo, y solo yo, tu propio, y verdadero ser, soy tu instructor, el único maestro, y el único Dios, quien está, y siempre ha estado, proveyéndote, no solo del pan y el vino, la vida, sino también, de todo lo necesario, para tu sustento, físico, y acrecientamiento, mental y espiritual, así pues, todo lo que llame, tu atención, o, existe tu interés, a medida que vas, escuchando esto, sabe, sabe, que es mi mensaje, hablado, de lo que, de lo interno, de tu conciencia humana, externa, y viene a ser, una corroboración, de lo que, él, yo soy, en ti, siempre supo, en lo interno, aunque no lo había, aún, puesto, en términos, bien definidos, y comprensibles, para tu conciencia, proveniente, de alguna manifestación, visible, o material, no ha sido, sino la confirmación, de mi palabra, ya, hablada, en tu interno, lo cual, manifestación, tangible, fue el conducto, o medio, más apropiado, del que yo, me valí, en un momento, para llegar a ti, a tu conciencia humana, e impresionarla, pero, no soy yo, tu mente humana, ni su hijo, ni el intelecto, estos vienen a ser, la expresión de tu ser, tal como tú eres, la expresión de mi ser, siendo ambos, asimismo, fases de tu, humana personalidad, de igual modo que, tú eres, una fase de mi divina, impersonalidad, pesa, y estudia, cuidadosamente, estas palabras, yérgate, y libérate, del dominio, de tu personalidad, cuya mente, e intelecto, venidoso, tienden a, glorificarse, a sí mismos, si, diciéndolo ahora, y para siempre, pero, debes saber, que para mi palabra, para que mi palabra, penetre hasta la conciencia de tu alma, tu mente, de hoy en adelante, debe ser tu servidora, y el intelecto, tu esclavo, yo soy, quien viene ahora, a la conciencia de tu alma, a la que yo ya he despertado, expresamente, a fin de que se prepare, a recibir mi palabra, así, pues, si ya te sientes, lo suficientemente fuerte, para adquirirla, si ya te sientes, lo suficientemente, para admitirla, si eres ya capaz, de hacer a un lado, tus particulares fantasías, tus creencias, y opiniones personales, que no son, sino los desperdicios, de otros, que tú has ido recogiendo, del basurero, si eres, ya lo suficientemente fuerte, para desechar todo eso, entonces, mi palabra, habrá de ser, para ti, un mensaje, inagotable, de gozo y bienestar, pero debes estar preparado, a lo que tu personalidad, dude de mi palabra, a medida, que la vaya leyendo, en estas hojas, porque, ella sabe, todo bien, que si abres tu corazón, a mi palabra, y le das allí, al verje, para siempre, desde ese momento, su vida, queda amenazada, pues no podrá ya, por más tiempo, vivir, o medrar, a tu calor, ni menos, dominar tus pensamientos, tus sentimientos, ni ninguna de tus actividades, tal como lo ha venido haciendo, desde hace tiempo, yo soy, quien viene a ti ahora, para hacerte consciente, de mi presencia, porque sabe, que yo también, he preparado, a tu mente humana, de manera, que ella pueda, hasta cierto grado, comprender, la significación, de mí, yo he estado contigo siempre, pero tú no lo sabías, yo te he conducido, intencionalmente, por todo el desierto, de libros, y enseñanzas, religiones, y filosofías, conservando siempre, ante la mirada, de tu alma, la visión, de la tierra prometida, alimentándote, con el maná, del desierto, para que puedas recordar, apreciar y anhelar, con benemolencia, y a valorar, el pan del espíritu, ahora, yo te he traído, hasta este río de Jordán, que te separará, de tu divina herencia, porque ha llegado, ya el momento, en tu, porque ha llegado, ya el momento, en el que, en el que tú, conscientemente, me conozcas, y que cruces el río, para llegar hasta Canán, la tierra, de leche y miel, ¿estás ya listo? ¿quieres ir? si es así, sigue mi palabra, que es, el arca de mi alianza, y pasarás, a pie, en junto.